Black Citadel 2 satisfera tanto al jugador ocasional como al aficionado de los juegos de rol gracias a su narrativa evolutiva, gráficos y animaciones impresionantes para ser un juego para móviles. También existe la posibilidad de luchar con combos y utilizar hechizos mágicos, además de poseer paisajes nocturnos y diurnos que proporcionan un ambiente más realista. Existe un mapa de 5 entornos diferentes en los que podré explorar. Podrás encontrarte con mazmorras profundas, monstruos, objetos interactivos, puzzles complicados e incluso podrás consultar en el sitio web oficial en blackcitadel.caolink.com En cuanto al argumento, Kilagu, el héroe del juego, vuelve a casa tras su viaje al reino del príncipe Bor. Pero durante el viaje de vuelta, unos extraños pasajeros del barco lo hechizan y Kilagu se despierta en la costa desierta de una región desconocida. En el transcurso de esta aventura medieval, Kilagu evoluciona a medida que el jugador va ganando experiencia y explora el fantástico mundo que le rodea en busca de los misterios que se esconden detrás del hechizo. BlackCittadel 2 es un fantástico juego de rol para móviles que sin duda sorprenderá a quienes pensaban que esta plataforma no podía con algunos géneros. Sin duda 2007 nos traerá muchas y fantásticas sorpresas para la plataforma móvil. BlackCittadel 2 es la primera de ellas. Podrás encontrarlo en eplay.com o en tu operador.